Hola de nuevo, este es Alodoc, el espacio en el que hablamos de salud en Telemedellín, de temas de gran interés, sobre todo que rodean nuestro entorno y que afectan, o mejor, que benefician a nuestras familias. Comenzó el regreso de nuestros niños a los colegios, a las guarderías. Hay un poco de miedo por parte de los padres de familia, porque aunque son bajas las cifras en cuanto a letalidad y contagio de los niños por el COVID-19, lo que sí es cierto es que son grandes transmisores de este virus. Entonces, ¿cómo cuidarnos? ¿Cómo cuidarlos a ellos para evitar que se entran yendo y llevando este virus a casa? Les contamos hoy en Alodoc. Bienvenidos. Para este tema de hoy elegimos un especialista, porque es pediatra y además infectólogo del Hospital General de Medellín. También estamos hablando del doctor Juan Gonzalo Mesa Monsalve. Bienvenido, gracias por acompañarnos, doctor. Qué bueno tenerlo por aquí en Alodoc. Diana, muchísimas gracias por invitarme. ¿Cómo estás? Muy bien, doctor. Podemos... Exacto, perfectamente. Es más cómodo sin su tapabocas. Bueno, doctor, es normal sentir un poco de miedo. Como padres de familia, pues, estábamos como en esa incertidumbre de si mandar los niños al colegio o no. Incluso, muy respetable. Muchos padres de familia aún no lo han hecho y deciden quedarse en esa opción de estudio virtual. Mientras que otros sí optamos por esa alternancia. Es decir, unos días en casa, unos días en las aulas educativas. Son grandes transmisores de este virus. ¿Cómo vamos a hacer para controlarlo? Bueno, primero, pues, buenos días a todos. Realmente, lo de grandes transmisores no está muy claro. O sea, los niños se infectan como los adultos. Tienen la capacidad de infectarse como los adultos igual. Como lo mencionaste, pues, la letalidad es mucho menor en la población pediátrica. Lo de transmisión exagerada o grandes transmisores no está muy claro. No es... Hay alguna evidencia que dice que sí, otra dice que no. Pero lo que sí es cierto es que realmente los niños no son los culpables de la pandemia. Ni son los culpables de que realmente haya un aumento importante de la transmisión del virus en la parte comunitaria. Porque finalmente los niños suelen ser, inclusive, mucho más juiciosos que nosotros mismos con las medidas de autocuidado. Lo digo por experiencia propia. Mi hija, pues, tiene casi tres años. Ella usa tapabocas constantemente cuando está, pues, afuera y cuando está en el colegio. Y realmente es muy juiciosa con eso. No se toca la cara. Se limpia las manos constantemente. Y llevamos ya en alternancia unos cinco o seis meses y hasta ahora vamos muy bien. Entonces, realmente lo de grandes transmisores es más... Está revaluado, entonces. Sí, es discutible. Bueno, y sabe que sí tiene mucha razón en cuanto a que son más juiciosos que nosotros. También lo digo por experiencia propia. Ellos sí que han interiorizado estas medidas de bioseguridad. Incluso son los encargados de resaltarnos a los padres muchas veces cuando se nos pasa alguna de estas. Pero bueno, en términos generales, doctor, ¿cómo nos ha ido? ¿Cómo le ha ido a Colombia, Antioquia, Medellín en cuanto al contagio de COVID en los menores? El contagio en general en Colombia, en la estadística del Instituto Nacional de Salud está, pues, muy clara, afortunadamente, disponible para todos. Lo dividen por grupos etarios. Los menores de 19 años son aproximadamente el 8 o 9% del total de infectados en Colombia. Cuando lo ponemos por debajo de 10 años, baja cerca del 2.5 o 3%, o sea, no son un porcentaje muy alto de infectados. Y es algo que es lógico teniendo en cuenta, pues, que ya han mucho tiempo encerrados. O sea, los niños llevan mucho rato fuera del colegio, están encerrados en sus casas o, bueno, por lo menos en un entorno en el cual compartan mucho entre ellos la mayoría de los niños. Y eso se refleja en que haya menos infección en ese grupo como tal. ¿Cómo vamos? Pues Colombia es de los países con más infecciones en el mundo. Estamos cerca del top 10, pero también hay que tener en cuenta que Colombia tiene una población muy grande. O sea, somos 50 millones de personas, que no es para nada despreciable. Hay muchas formas de ver cómo le ha ido a Colombia desde el punto de vista de la enfermedad. Hay formas muy objetivas que son publicadas por diferentes entes de respeto internacional, que hablan de que la pandemia del manejo no ha sido el ideal comparado con otros países. Eso está, pues, mencionado en algunos reportes que se han hecho. Hasta ahora hemos tenido dos picos grandes. Actualmente estamos en el segundo pico, empezando de pronto a pensar en salir. Obviamente no soy el más experto en la parte de salud pública, en la parte, pero pareciera que estamos ya como llegando a un punto en que estamos nuevamente empezando a bajar. Y en ambos picos hemos tenido una gran ocupación de cuidado intensivo, pero no nos hemos visto colapsados de la forma como se dieron los países europeos inicialmente, que era un colapso brutal, que uno veía noticias como les tocaba escoger quién entraba y quién no entraba, y se morían muchas personas. Además, aquí obviamente hubo, en este pico, sobre todo hubo momentos en los cuales hubo mucha preocupación con respecto a la ocupación. Tocó seleccionar posiblemente qué pacientes eran más candidatos a cuidado intensivo y quiénes no, y eso es algo que toca hacerlo, eso es responsabilidad social y responsabilidad de salud pública, porque finalmente el bien general prevalece sobre el bien particular. Muy bien, doctor, pero vamos entonces a enfocarnos en nuestro tema de hoy, que es básicamente el contagio en menores. Hay estudios que indican que incluso los colegios son los menos riesgosos para este contagio del COVID. ¿Usted qué dice al respecto? ¿Está de acuerdo? La evidencia cada vez con respecto al tema es más contundente, pero siempre que me preguntan el tema yo les digo depende, porque eso implica un montón de situaciones que deben alinearse para que eso se cumpla. Un colegio que tenga una infraestructura adecuada, que tenga la capacidad de ofrecerle a los niños higiene constante de manos, que permita el distanciamiento, que permita espacios ventilados, o sea, en este momento lo más crítico en los lugares es espacios ventilados, higiene de manos, distanciamiento y dulce tapabocas, son las cuatro cosas más importantes. Que digamos que eso se ha logrado en cierta forma, los colegios han trabajado muchísimo, han hecho un esfuerzo gigante por cumplir por lo menos esos cuatro puntos que usted acaba de mencionar. Hay momentos críticos en los que uno se está imaginando que su hijo puede correr riesgo, por ejemplo a la hora de compartir un almuerzo, a la hora de tomarse esa media mañana, de estar juntos en reunión, ¿podría ser ese básicamente como el momento más crítico? Sí, la cosa es que también muchos colegios, y cuando hay muchos colegios, desafortunadamente aplico mucho para los colegios privados, o sea, algo que quiero que quede muy claro es que no soy que todo se incorpora al colegio, o sea, cada niño debe evaluar como tal su parte. Un colegio que permita todas las medidas normales es un colegio que uno podría considerarlo, y falta también ir a la parte de la familia, que ahorita hablamos si quieres de eso. Pero sí, o sea, de hecho los niños en los colegios que tienen como todo el protocolo, suelen comer solos, distanciados entre ellos, y eso pues limitaría nuevamente el riesgo, o sea, el momento en que no usan tapabocas es cuando comen, entonces la idea es que en ese momento estén más distanciados, coman tranquilos solitos, separados de los demás, y eso obviamente mitigaría el riesgo. El riesgo cero no existe, o sea, el riesgo cero es imposible lograr, la única forma es que estén encerrados en la casa, con todo lo que eso implica, pero no pueden minimizar el riesgo. ¿Qué le parece si revisamos cuáles serían esos, digamos, niños que podrían estar en más riesgo, o en mayor, podrían presentar de pronto mayor vulnerabilidad ante el contagio del COVID? Vamos a mirar, a ver usted qué piensa. Los que sufren de asma o con enfermedades pulmonares crónicas, definitivamente pues tienen una debilidad como en su sistema respiratorio, podría, digamos, el virus atacar ahí fuertemente. El asmático también es controversial, las enfermedades pulmonares crónicas de base pueden afectar y pueden predisponer a que hagan formas más graves de la enfermedad, pero el asma como tal, bien controlada, suele no tener mucha diferencia con respecto a la población general. Muy bien, los niños diabéticos, esta enfermedad, ¿y qué causa estragos, doctor? ¿Por qué la diabetes podría entonces también influir en este contagio? Ocurren ciertos, la diabetes no solamente tiene azúcar alta en la sangre, implica un montón de cambios en el comportamiento normal del cuerpo, que aumenta el estado inflamatorio del cuerpo, aumenta la capacidad de ciertos receptores del cuerpo de recibir el virus y que permita que entre la célula y lo predispone a que realmente haga enfermedades más graves. Se ha visto tanto en adultos y también hay información en niños. Muy bien, las afecciones genéticas, neurológicas o metabólicas, ¿a qué a qué nos estamos refiriendo? Son enfermedades en las cuales hay algún daño en la parte del funcionamiento normal del cuerpo desde el punto de vista de la maquinaria celular, de cómo metabolizan las proteínas, cómo metabolizan los lípidos y todo eso puede afectar órganos en el cuerpo que puede predisponer a que sea peor, cardíaco, pulmonar, neurológico. Bueno, doctor, aquí también usted es el encargado de explicarnos enfermedad de células falciformes. Es una enfermedad genética en la cual hay un daño en los glólogos rojos de los pacientes, es mucho más frecuente en la raza negra y es una enfermedad en la cual los glólogos rojos se deforman de forma inadecuada y eso tapa los vasos sanguíneos, puede producir más trombosis, puede producir daño pulmonar, puede producir daño a algunos órganos y entonces puede predisponer a mayor daño en caso de que se infecten con coronavirus. Las enfermedades cardíacas también hacen parte de esta lista de posibles factores que podrían aumentar ese riesgo. Sí, finalmente hay una cosa que se llama reserva cardiovascular, o sea, yo tengo reserva cardiovascular, soy un adulto sano, entonces yo puedo hacer ejercicio, puedo correr y me canso lo normal, pero si tengo, por ejemplo, un niño que tiene un corazón que es menos fuerte, que es menos eficiente, pues su reserva cardiovascular es menor y pues es más propenso a que si tiene alguna enfermedad se pueda descompensar. Perfecto, doctor. Inmunodepresión, sistema inmunitario debilitado por tomar medicamentos que lo debilitan. ¿Cuánto tienen alguna enfermedad específica y toman esos medicamentos? Aplican cáncer, aplican enfermedades autoinmunes como el lupus, artritis, todos los medicamentos que afecten la respuesta inmune del organismo podrían afectar eventualmente la respuesta inmune contra el virus. También niños con afecciones crónicas que dependan de la tecnología para sobrevivir. Ventilaciones que tienen ventilador en la casa porque no pueden respirar bien, eso va muy de la mano de las enfermedades neuromusculares que lo que mencionaste, pueden tener mayor complicación. Finalmente la obesidad también está incluido en este cuadro de factores de riesgo. Incluso en adultos, sí, y es parecido a lo que ocurre con la diabetes, más inflamación, más cambios de componentes en el cuerpo. Bueno, doctor, antes de irnos a corte una última pregunta. Nuestros niños, pues en la mayoría son asintomáticos, o por lo menos eso es lo que se han dicho en este año que llegamos de pandemia. ¿Cómo identificamos entonces si nuestro niño está contagiado, si llegó a casa, no presenta ningún síntoma? ¿Cómo podemos estar, digamos, los padres en alerta para identificarlo? Si es asintomático realmente es imposible. Es imposible. Sí, porque si no tienen síntomas, como papá no podemos darnos cuenta si está infectado o no. ¿Qué es lo importante? La prevención. Es lo más importante. Hablemos entonces de esa prevención en casa, porque nuestros colegios ya sabemos que están haciendo todo lo posible, tienen su tapabocas, tienen su distanciamiento en casa. ¿Qué hacemos cuando nuestros niños llegan de esas instituciones educativas, de los colegios? Bueno, lo que le diría sería que estuvieran todos distanciados y con tapabocas en la casa, pero ustedes se imaginan que eso es imposible. También es imposible, doctor. O sea, eso es imposible. O sea, realmente desde el punto de vista de la dinámica familiar, es muy difícil. Siempre que llegan a la casa, se le van las manos, es lo más importante. Si quieren cambiarse de ropa, no hay ningún problema, se pueden cambiar de ropa y ya seguir su vida normal. Realmente yo veo que las medidas, no podemos exagerarnos en cosas que se hacen imposibles de cumplir, sobre todo en el tiempo. Mucha gente lo que hace es llegar a la casa, le echan alcohol por todas partes, le echan alcohol a la ropa. Eso realmente, primero, es inmanejable. O sea, eso en el tiempo es imposible de sostener. Segundo, muchas de esas cosas, sustancias, pueden dañar la ropa, pueden afectar la piel del niño y de los convivientes. Entonces, lo más importante siempre es mantener el distanciamiento social en los colegios y en la parte de afuera. Y cuando estén en casa, higiene de manos. Y si uno logra hacer todo bien afuera, adentro no debería haber tampoco mucho problema con respecto a la convivencia normal. Es diferente cuando de pronto hay convivientes mayores de edad, mayores de 80 años. Ahí uno podría de pronto tomar medidas adicionales, pero igualmente pueden ser complicadas de tomar. Ahí sí, el distanciamiento es clave. Cuando estamos viviendo con abuelitos, con adultos mayores, ahí sí, en lo posible mantener alejados los niños. Es lo ideal. Bueno, vamos a una pausa, doctor, y ya regresamos en el leudo que estamos hablando de niños y COVID. Y ya volvemos para resolverles todas sus preguntas. Regresamos a Lodo, que estamos hablando del contagio de niños de COVID, cuando ya comenzaron entonces su actividad escolar y regresan a casa. Doctor, ¿usted recomienda la alternancia? Depende. Sí, obviamente la salud mental y la salud física son cosas muy importantes. Y yo pienso que los niños han sido las víctimas silenciosas de la pandemia, porque los encerramos desde el principio pensando que eran los culpables de todo o que eran culpables de muchas cosas. O por cuidarlos, ¿no? Sí, también. Pero si la idea era como limitar el contacto social, pues se intentó también en esa parte como en la parte de los colegios. Entonces, la alternancia es un tema muy controversial. Y en la comunidad nacional e internacional hay mucha controversia con respecto al tema. Y a mí siempre que me preguntan, yo digo, depende. O sea, yo cuando mando a mi hijo al colegio, si tengo un colegio, ¿cuál me ofrece a mí las medidas completas de bioseguridad? Bien, que tiene un protocolo ya garantizado y aprobado por la Secretaría de Salud. Si yo sé que mi hijo es juicioso con las medidas, usa su tapabocas de forma adecuada, se hace higiene de manos, que eso depende mucho en otros en casa. Enseñarles desde la casa a cuidarse, que es muy importante. El autocuidado aplica a niños y a adultos. Eso es un componente importante. El otro componente importante es lo que ocurre en casa. Es muy diferente cuando vive un niño, papá y mamá, ambos sanos, en el cual posiblemente convivientes en casa no hay mucho problema. De pronto que si se infectan, eventualmente, pues de pronto llega alguna complicación maluca, a tener una casa en la cual la familia es extendida, en la cual vive papá, mamá, niños, tíos y abuelos. Abuelos de pronto hipertensos y diabéticos, en el cual el niño que se puede contagiar en el colegio, porque puede ocurrir, o sea, el contagio no es cero, se puede contagiar, pero ese niño que está en casa y convive con sus adultos cuidadores, a pronto haya alguno con algún factor de riesgo y eso lleve a que tenga complicaciones mayores. Entonces, cada niño debe volarse de forma independiente, pero debe arrancar desde casa y después lo que el colegio ofrezca para una alternancia segura. Muy bien, doctor. Cada familia entonces lo decide. A propósito de este tema, vamos a resolver inquietudes que tienen nuestros televidentes. Comenzamos. Adelante. Mi nombre es Mario de Ortiz, soy docente de preescolar y me gustaría preguntarle al doctor cómo podemos manejar a los niños durante esta pandemia para que todos podamos estar seguros, tanto los docentes como los niños, y ellos puedan regresar seguros a casa. Esa es una recomendación que solicita alguien que trabaja en un preescolar específicamente. Doctor, ¿qué le podemos contestar? Perfecto. Voy a hacer nuevamente hincapié en el autocuidado. Primero, todos debemos cuidarnos. Los docentes de preescolar, la gente que trabaja en los colegios debe cuidarse, debe limitar el contacto con personas enfermas, debe mantener el distanciamiento, debe mantener su tapabocas, su higiene de manos. Esa es la primera parte. O sea, si yo me cuido, cuido a los demás. Segundo, en los colegios, los niños y en los preescolares, que es el ejemplo de la televidente que nos pregunta, es nuevamente cumplir los protocolos. O sea, los protocolos están diseñados para minimizar el riesgo de infectarse. Entonces, que los niños usen su tapabocas, estar pendientes de eso. La idea es que obviamente sean pocos niños para poder tener un control por parte del adulto sobre ellos. O sea, como les digo, depende mucho de qué protocolo tenga su colegio o su institución educativa. Entonces, mantener niños juiciosos, que estén distanciados entre ellos, su tapaboquitas. Si usan una careta, que usen careta. Si la tienen autorizada o solicitada, usen su careta, la higiene de manos. Si uno logra mantener eso, lo mejor posible, la posibilidad de infectarse es menor. Algo que no se ha hecho mucho hincapié es la ventilación de los sitios. Evitar al máximo sitios cerrados. O sea, está demostrado que donde tengo un sitio abierto, es mucho menos probable que un niño se infecte o un adulto se infecte a cuando tenemos un lugar cerrado en el cual el área circula constantemente. Tenemos goticas de aire infectadas. Eso aumenta el riesgo de infección, tanto en niños como en adultos. Muy bien, doctor. Vamos con otra inquietud de nuestro televidente. Adelante. Bueno, aquí está entonces una televidente. Gracias por participar. Ahí la vemos que está en gestación. Pide entonces también algunas recomendaciones, tanto para la actualidad como para cuando esté recién nacido. Perfecto. Y evitar este contagio. La respuesta de él parecía la primera. Autocuidado. O sea, las embarazadas tienen riesgo de complicaciones mayores con COVID que la población general. Entonces, eso de motivar a que la mujer embarazada se cuide aún más. Evite lugares con muchas personas, evite lugares cerrados, siempre bien ventilados los lugares, tapa bocas, distancia e higiene de manos. Si se cuida ella misma, va a cuidar mucho a su bebé. Hay transmisión de la mamá al bebé de COVID, sí. Hay muchos, hay artículos y reportes de casos en los cuales reportan que puede haber infección en el vientre. En el vientre y nacieron enfermos. O sea, cada vez hay más evidencia que va mostrando que así va siendo. Y no solamente ocurre durante el momento del embarazo, sino después de que nacen. Entonces, al momento de nacer, si la mamá está sana, está aliviada, pues posiblemente no hará mucho problema. Consejo, limiten las visitas al recién nacido. Es una costumbre muy local, muy nuestra, que todo el mundo vaya a la casa a visitar al recién nacido. Evítenlo al máximo. Pre y pos pandemia. O sea, los niños están recién nacidos, son muy frágiles. Cualquier persona que tenga una gripita chiquitica, por más chiquita que sea, y no le diga a la familia porque quiere conocer al bebé, entonces va, lo carga, se lo pega, y el niño le puede ir mal. Entonces, siempre es importante que cuando el niño nazca, solamente esté en contacto con las personas que le puedan ayudar a la mamá en el momento del puerperio, o sea, del momento inicial del posparto. Ojalá que estén aliviadas, idealmente si hay gente que no vive con usted, que lo ideal es que usted esté en contacto con gente que viva con usted, pero si por algún motivo no vive con usted, siempre tener tapabocas puesto, higiene de manos constante, y como les digo, limitar al máximo la cantidad de gente que va a ver al bebé. Eso limitaría el riesgo de exposición y de enfermarse, tanto a la mamá como al bebé. Doctora, hay unas cifras de esas que uno no quisiera contar, pero según el Instituto Nacional de Salud, sí, ha habido por lo menos 33 menores que son menores de un año y que han fallecido, al igual que más o menos 34 que son menores de 9 años, es decir, también el COVID puede ser letal para esta población. Sí, es mucho menos, pero el grupo que mencionas es el más frecuente, mira la estadística, 33 menores de un año y 34 entre 1 y 9, o sea, en un año, en menos de un año, se murieron 33, y de 1 a 9, 34, entonces miren que el menor de un año también es un factor de riesgo más para complicaciones, que vale la pena mencionarlo, y eso aplica para COVID y para todas las infecciones respiratorias. Antes de la pandemia, los que daban bronquiolitis, los que daban todo eso, se complicaban más el menor de un año, entonces eso sigue aplicando para esa infección respiratoria. Bueno, doctora, llevamos un año escuchando acerca de recomendaciones, recomendaciones, cuáles son los síntomas, esta información nunca sobra, y yo quisiera que la repasáramos, porque los síntomas son generalmente los mismos o básicamente los mismos que presenta un adulto, los niños también pueden presentar exactamente los mismos síntomas, usted me dirá, si de pronto hay unos que debemos incluir, la fiebre o escalofríos, pues es como la primera señal de alarma, por eso nos toma la temperatura a cuanto lugar vamos, tos, esta tos seca y persistente que puede presentarse en los niños, también pues, digamos que podría encender esas alarmas en los padres de familia. Congestión asal o moqueo, por estos días también es, doctor, normal que se presenten alergias respiratorias, los cambios de clima, la contaminación, bueno, pero digamos que cuando uno va sumando estos aspectos, entonces ahí puede empezar a sospechar que se trata de COVID, pérdida reciente del olfato del gusto, dolor de garganta, dificultad para respirar, es decir, sentir que le falta el aire cuando ya los vemos de pronto con algo de dificultad, y diarrea, esto sí es escaso, doctor, que se presente este cuadro de diarrea, ¿no? En niños es más frecuente que en adultos, en la diarrea de niños con COVID es más frecuente que en adultos, sí, eso es llamativo, o sea, los niños tienen síntomas muy similares a los del adulto, pero en proporciones diferentes. Es decir, podrían comenzar con ese síntoma. Sí, de hecho, el Instituto Nacional recomienda que el niño que tenga fiebre y diarrea se debe hablar para COVID, por ejemplo. Ok, muy bien, gracias por esa claridad. No sé si vómitos, dolores estomacales, esto sí que es constante en los niños, entonces decimos, no, es que comiste algo que te cayó mal, no, es que te pasaste en el dulce de hoy. Bueno, y las que también está incluido ahí como en ese paquete de recomendaciones. Cansancio, cuando se les ve esa fatiga, dolor de cabeza, y dolores musculares y corporales, poco apetito o mala alimentación, señal de alarma también, especialmente en los bebés que tienen menos de un año de edad, como ya lo hemos dicho, bastante vulnerables en cuanto al contagio del COVID. Doctor, ¿qué se nos está pasando o qué le gustaría incluir para que tengamos en cuenta a los padres de familia en casa? Bueno, pues realmente son los mismos síntomas que mencionaste. La proporción que se presenta en niños y adultos suele ser diferente, por ejemplo, los niños tienen más diarrea que los adultos, y la fiebre que es un síntoma tan importante en adultos, en niños aparentemente no es tan importante. No es que no tengan fiebre, pero la proporción de niños con fiebre es menor que la proporción de adultos con fiebre que presentan COVID. Entonces, miren que puede ser complejo lograr diferenciarlos de una gripa común y corriente y de ahí el mensaje importante de que hay que estar con los abiertos para hacer el diagnóstico lo más rápido posible. Bueno, doctora, hay una inquietud más. Vamos a resolverla. Adelante. Mi nombre es Arely Marín. Quiero preguntarle al doctor si mi hijo llega del colegio y me cuenta que un compañerito salió positivo para COVID. ¿Qué debo hacer en este caso? Importante pregunta, doctor. ¿Qué hacemos en este caso? Bueno, depende obviamente del protocolo institucional del colegio. O sea, si el colegio tiene un protocolo claro, no se rompe el protocolo en el cual los niños están distanciados entre ellos, usan el tapabocas constantemente, hacen higiene de manos, pues realmente no cumpliría el criterio de contacto, que es estar más de 15 minutos, menos de dos metros sin protección. Entonces, de la importancia de que el colegio tenga protocolo claro y se evalúe y se haga de forma muy concienzuda para definir si finalmente nuestro hijo fue contacto estrecho o no del paciente con COVID que tuvo en el colegio. Pero doctor, ¿sí es recomendable por lo menos que pase unos días en casa? Por tranquilidad podría hacerlo, pero nuevamente, como le digo, depende del colegio. Pero si el colegio tiene cámaras y todo, que muchos tienen cámaras en que verifican todo el tiempo si hubo contacto estrecho o no, se podría limitar eso. O sea, si usted por tranquilidad hay que dejarlo en casa, no hay ningún problema, se puede hacer. Bueno, doctor, y finalmente, si reúne nuestro hijo algunos de estos síntomas que ya acabamos de mencionar, los padres de familia queremos hacerles inmediatamente la prueba. Esto no es posible, digamos que también hay un protocolo por las entidades de salud. ¿En qué momento definitivamente hay que solicitarla? ¿O es aceptada por la EPS o por la prepagada? Como ahorita ya lo mencionamos, pues los síntomas son muy inespecíficos. O sea, muchas cosas pueden ser COVID. Entonces, ante la mínima sospecha, debemos dejar al niño en casa, informar a nuestras aseguradoras, o sea, a la póliza o a la prepagada acerca del tema, y con ello se programaría la realización de la prueba en este contexto. La prueba inicialmente se debería tomar, digamos, unos cuatro o cinco días después de ese síntoma, que es cuando más rinde la muestra, sobre todo cuando hay que estar en casa en este momento. Entonces, lo primero que hay que hacer es dejarlo en casa, avisar a la EPS o a la prepagada y avisar en el colegio que el niño tiene síntomas, para que ya cada una de esas componentes de la vigilancia tomen papel, tomen como medidas con respecto al tema que se está actualmente llevando a cabo. Bueno, pues doctor, muchísimas gracias por todas esas recomendaciones que nos has dado el día de hoy. Sí, definitivamente, pues mucha observación en casa, pero también confianza, confianza en su institución educativa, confianza en esos protocolos de bioseguridad que se están llevando a cabo allí en estos lugares, en los colegios, en las guarderías. Cada familia definitivamente, pues es un mundo y es muy respetable lo que decidan hacer con sus niños. Gracias por acompañarnos, doctor. Muchas gracias por la invitación y feliz día. Igualmente para ustedes, gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana con otro tema en Alodoc. ¡Gracias!